Hola amigos, bienvenidos a un video más de Chiquina Trabajadora. Desde aquí estamos trabajando. Apenas mañana, bueno me he levantado a las 3 de la mañana hoy. Para poder pues entender este negocio, que es de hacer tamalitos de lote. Ahí pueden ver ustedes, ya misma también está moviendo junto con uno, que las hojas no mucho. Porque está muy chiquito el lote, entonces también está cortando un poco, no sé, pero aquí estamos ya envolviendo los tamalitos de lote para vender. Los damos a 2 por 5, se les echa queso, requesón, crema, margarina, lo que es el azúcar también más bonito. Y pues aquí estamos listos. Como les dije va a plena mañana, ahorita ya son las 6 de la mañana, pero ya estamos envolviendo gracias al Señor. Y aquí está como siempre los méritos acollándome en el negocio a ustedes. Ahora me dice, pues se levantó un ratito y ahorita se me va a estar perdido a la cara. Entonces así, amigos, así es como se envuelve en el tamalito de lote. Si usted quiere aprender, entonces aquí se envuelve, miren. Hay mucha gente que solo les pone una hoja y los pone a coser paraditos. Pero nosotros no tenemos esa costumbre, es una costumbre, porque si yo hago así, voy a sentir que se me van a arruinar, no van a salir buenos. Entonces pues aquí como les digo, miren que no solo así las ponen paradas, ¿no? Y acuerdo una vez que no alcanzó la tuja, mi papá se los hizo. Bueno, este emprendimiento, amiguitos, una parte lo aprendí de mi hermana mayor, que es una, que es cómo hace los tamales para comer. Otra, pues de mi papá también. Mi papá, pues él era amante de los tamales de lote. Y nosotros le ayudábamos. Mi mamá hacía lo que yo estoy haciendo ahorita. Mi mamá hacía eso. Y mi papá lo, lo, con el cuchillo se encargaba él de, 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 de sacarla, de raspar el elote. Y mi mamá de hacerlo. Nosotros le ayudábamos también a envolver. La cosa es que esto viene de traición a traición. Y siempre dándole gracias a Dios a ustedes, porque en nuestros conceptos, bueno, mi padre, mi abuelita, que nos han dejado buenos de gente. Y trabajar, y luchar por la vida. Ustedes son personas emprendedoras. Entonces pues, como les digo, miren, siempre dándonos por un nuevo amanecer, un nuevo día. Que ustedes tengan un excelente día, va, ustedes que miran nuestros videos, va, amiguitos. Que yo me los vendí a cada uno por nombre, a ustedes que nos quieren, que nos aprecien. Entonces, como digo, le dije yo en el video de estar rellenitos, va, vamos a estar emprendiendo negocios con mis hijas, porque ya están grandes mis hijas, va, ustedes. Ellas tienen que aprender a hacer cosas así para que en su futuro, pues, como digo yo, no dependan del gasto de mi amigo. Que dependan de sí mismas. Que sepan que ganarse la comida, va, que sepan que trabajar, porque tampoco me gusta que trabajen, que sean sirvientas de alguien. Pero que sean sirvientas de sus propios negocios ellas, sino de otra persona, porque muchas personas pues, tratan mal y las humillan, le dan comida de otro día. A quien que sea frijolito, pero los tenemos juntos. Y si yo, hasta el momento, soy su mamá, no otra persona, no nos va a humillar. Entonces, yo les digo, aprendan a trabajar en su propio negocio. A trabajar en su propio dinero. Porque es muy bonito ser dueña de tu propio negocio. Ese es el ejemplo, bueno, yo, ese es un ejemplo que yo les estoy dando a mis hijas, ¿no? Y espero que ellas, pues, logren emprenderlo y aprender de lo que yo les estoy enseñando. Rosemary, pues, le pone mucho empeño. Yo he visto que Rosemary le pone mucho empeño a lo que yo hago. Espero en Dios que eso, pues, le siga en la estructura a mis hijas. Igual que a Selena, va a la niña que va a estar detrás de la cama. Ella es otra niña que también le gusta. Le gusta ver lo que yo hago, aprender, estar ahí pendiente de mi persona. Y yo espero que este en un futuro, pues, sea algo bueno para mis hijas, ¿no? Ustedes. Hay que enseñarles lo bueno y no lo malo a los hijos, como me hicieron mis padres también conmigo. Así que ahí estamos. Dios vendría a cada uno de ustedes. Y, como les digo, van, Diosito lindo nos ha regalado un lindo, hermoso amanecer. Como ustedes podrán ver, ya está saliendo el solito. Entonces, aquí estamos vendiendo esto con mis hijas. Así que vamos a dejar este corto video. No olviden apoyarnos los que miran el video de aquí en Javaliva. En comprar nuestros productos, ajá. Porque si Dios nos permite, pues, vamos a estar haciendo otros negocios, como digo, van. Otro, otro, otras cosas. Para diferenciar. Y que las personas que nos conocen, pues, nos puedan comprar. Decir, ay, mi Laura, mire, vamos, queremos tanto esto. Entonces, es un gran apoyo para nosotros. Que usted nos apoye comprando nuestros productos. Así que he tenido un lindo miércoles. Y yo no lo tenía cada uno por nombre. Nos miraremos en un otro video, amigos. No sé qué opinan, hija, de este ejemplo. Ya iba a poner esto solo aquí. Pues, este... A mí me gusta hacer todas las herramientas cuando mi mamá, pues, se pone a hacer a veces... Cuando ella se pone a cocinar, me gusta estar viéndola, va, pero... Me pongo a ayudarle también, no solo eso. Porque si... Si a mí no me gustara ayudarlo, estuviera aquí sentado. Pero... Pero... No lo siento. Pero sí es bonito este trabajo. Aunque cuesta, lo que más cuesta es... Quitarle la tusa a los elotes. Aunque eso no mucho. Lo que más cuesta es rayarlo, ¿no? Eso como cuesta, porque... No necesito ampollas, la mano con los cuchillos. Sí. Como cuchillo no mucho. Sí, a ver. Eso es lo que nos cuesta. Pero sí es bonito. Sí, a ver. Una foto tiene la mano. Sí, como por lo mismo, vale, que... No necesito, 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 no necesito. Sí, sí. Si no me gustan, no estuvieron aquí. Allá va a estuvieron aquí. Pero yo no me gustan, porque me gustan, sí. Ustedes están ganando chico, que la va a conseguir. Así va a decir la gente. Bueno, esas son mis palabras. Ahorita, amiguitos, si nos quedamos en un próximo video, yo se los decía a uno por nombre. Adiós, amigos. Adiós. 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 Gracias por ver el video